Entrenadores, Abril está por llegar y con esto una nueva copa en The Seed League Arena y en esta ocasión vamos a estar hablando de los mejores 10 Pokémon de la Copa Travesía que en verdad está bastante interesante porque además esta copa será el meta para los torneos regionales. ¡Hola entrenadores! Soy Sandromán, su youtuber de confianza de Pokémon GO y hoy venimos con un video bastante especial retomando el tema de las copas de la Arena de Seed porque en esta ocasión, como ustedes saben, Abril ya está a unos cuantos días de que comience y con esto también va a llegar la nueva copa que es la Copa Travesía o la Copa Voyager que está bastante interesante y como todas trae algunos pics o algunos detallitos bastante suculentos e interesantes para que, bueno, se convierta esto en un meta muy variado, muy interesante en verdad. Digamos que es como un torneo de estilo libre, pero hay ciertas reglas más restricciones que entonces permiten que tú juegues de una manera un poco interesante con tu equipo de 6. Se llama la Copa Travesía o Voyager porque hace referencia a las 5 regiones que tiene Pokémon GO al momento activado dentro del juego, es decir, Kanto, Yoto, Joen, Sinnoh y Unova o Tecelia. Por lo tanto, digamos que tú tienes que llevar de tu equipo de 6 un Pokémon por cada región más un Comodín extra, pero hay 28 especies o 28 Pokémon que no puedes utilizar como Comodín. Para ese detalle yo lo invito a que lo revisen por ahí en el sitio de la Arena de Seed porque si son, bueno, 28 y no me las sé de memoria, pero por ejemplo está Raysteel, está Altaria, está Whiskash, está Swampert, está Scrafty... Bueno, bueno, ya lo verán ustedes después ahí. Lo que quiero platicarles, además de esto, es que esta copa va a ser muy muy importante para mucha gente porque además de ser la copa temática de abril, será la copa con el meta que estaremos jugando, perdón, los regionales. Es decir, toda esta copa también se va a llevar a los regionales. Si tú tienes una invitación para el regional, digamos que vas a poder, digamos, rankear un regional, que es el que te toca, más tu torneo de la copa travesía. Así que eso se va a poner bastante interesante. Y en este video vamos a hablar de los 10 Pokémon más importantes. Es el top 10 y vamos a ver cómo se comporta y qué cosas tiene por aquí. En esta ocasión, retomando mis infografías, le quise añadir unos ingredientes extra que complementan muy muy bien lo que es el conocimiento de cada especie individual. Como ustedes saben, soy partidario de no llevar Pokémon míticos o legendarios en mis equipos. Pero bueno, en el top 10 hay un mítico y hay un legendario. El top 1 es Raysteel. Como ustedes saben, es un Pokémon bastante bueno en PvP, sobre todo desde que le dieron fijar blanco porque carga bastante rápido. Ahora vamos a ver que en la grafiquita ustedes pueden ver a la especie. Van a ver el número al lado, que es el rank en el que está. Por ejemplo, Raysteel es el número 1. Abajo van a ver a la región o a la generación de Pokémon que corresponde, en este caso, que es Hoenn. Y vamos a ver que muchos del top 10 están en la región de Hoenn. Tiene un CP de 1,499. Necesita ser nivel 23.5. 2, 13, 14 son los Avis que ustedes pueden llevar en esta ocasión. Con una vida de 132 puntos. Ahora, si se fijan aquí, les pongo el ataque rápido que es fijar blanco y los dos cargados, por ejemplo, Foco, Resplandor y Onda Certera. Aquí quiere decir el numerito de al lado, el 13 y el 15. ¿Qué significa? Bueno, es que con 13 taps de fijar blanco vas a cargar tu Foco, Resplandor. Carga muy rápido como quiera. Y también con 15 taps cargarías Onda Certera. Hay algunos ataques que requieren menos taps, pero la animación es más larga. Y aunque son poquitos, se tardan un poquito más en cargar. No quiere decir que 15 sean 1, 2, 3, 4 y hasta que es 15. No, o sea, realmente define esto, la animación del ataque, la duración, etc. Pero bueno, es importante que ustedes sepan también que Raysteel, es algo nuevo, tiene además debilidades a lucha, fuego y tierra. Los Pokémon que posiblemente veamos más que los estén utilizando como hard counters o oponentes que puedan derribar rápido a Raysteel van a ser Machamp. También vamos a tener a Swampert y a Scrafty. Se ponen bastante interesantes estos match. Si por ejemplo les toca un Pokémon de tipo lucha, realmente le va a dar bastante recio. Pero más adelante veremos que hay otros Pokémon que tienen doble debilidad a lucha o doble debilidad a tierra. Y eso hace todavía un poquito más complicado el poder sacarles ventaja. Pero bueno, esto es la nueva estructura que estamos manejando. La especie, los stats, tanto de IVs, vida, CP, etc. Los ataques rápidos, los ataques cargados, cuántos ataques rápidos necesitas dar o cuántos stats para llegar ese ataque cargado. Las debilidades y los tres Pokés que posiblemente veas que te vayan a poner encima. Y obviamente también les sirvan a ustedes para armar su equipo. En el número 2 está Altaria, un ave de tipo dragón volador que está bastante interesante, que parece un cotonete. Que llega a un CP máximo de 1497, nivel 29. También es de joven, como dijimos hace ratito. 0, 14, 15 son los IVs. 141 puntos de vida, ataque rápido de Drago Aliento, cargado de ataque aéreo y pulso dragón. 15 Drago Alientos para cargar ataque aéreo y 20 para cargar pulso dragón. Es doblemente débil a Hada, también es débil a Dragón, Hielo y Roca. Los Pokémon que yo creo vamos a ver más como counters de una Altaria van a ser sin lugar a dudas D.Wong, que de hecho está en el top 10. También vamos a ver a Ninetales de Alola. Yo creo que veremos por ahí a varios Hada y más al final de esta grafiquita vamos a ver otros Pokémon de tipo Hada que estarán participando como counters. Y posiblemente también veamos por ahí a Lapras. Lapras con el rápido de Frostbred, creo que se llama, que es Legacy. Y fue también en las incursiones de Lapras y cuando estuvo en el sello del séptimo día. Pero bueno, Lapras también estará jugando un papel importante, yo creo, en esta copa. En tercer lugar tenemos a Sumile. A Sumile, aunque esté en el top 3, yo creo que es el Pokémon que más vamos a ver en los equipos de las personas. Yo les puedo asegurar que entre un 80 y 85% de las personas que hagan registros en la Copa Boya y en sus regionales, estarán llevando a Sumile. Que es el número 3, que es de Yoto. El CP máximo es 1500 en nivel 40, es decir, es maxeado con IVs de 8-15-15. 189 puntos de vida, aguanta bastante bien a Sumile. Inclusive a los tipo planta también los aguanta bien, aunque es una debilidad y más adelante la vamos a platicar. Burbuja es su ataque rápido, ayuda a que cargue bastante rápido, es una animación corta. Con 6 Burbujas carga un Rayo Hielo y con 7 carga una Hidrobomba. En esta ocasión no vamos a llevar, que a la Antonia es sugerido mejor, llevar Rayo Hielo e Hidrobomba. Es débil a planta, veneno y eléctrico, porcerada. Y también los pokés que veremos más como hard counter serán el buen Tropius, Venusaur y el buen... ¿Cómo se llama? Meganium, ya me acordé, perdón. Y en el número 4, ya después de que me acordé de Meganium, tenemos a Deoxys en su versión defensa, que está en el 4. También es de joven, si se fijan es otro de joven. CP, 1500, nivel 24, 10, 15, 3. Este obviamente no se puede obtener con menores Ibis porque es un Pokémon mítico, porque no se puede intercambiar y porque salía de incursiones. Con 98 puntos de vida. Tiene poca vida, pero tiene mucha, mucha defensa, por eso es el Deoxys de defensa. Y lleva de rápido contraataque. Con 7 contraataques carga una Avalancha, que es un ataque cargado que le sugieren. Así como Psicoataque, que es con 10. Deoxys es débil a Bicho, Siniestro y Fantasma. Un Hunter lo deshace bastante rápido. También Sableye, que lo podremos ver muy probablemente en algunos equipos. Tal vez lo lleve yo. Así como Marowak de Alola. Este Pokémon Deoxys, recuerden que su Psicoataque, si no me equivoco, le baja el ataque y la defensa. Solamente el ataque, disculpen que no me recuerde en este momento ese detalle. Pero es un poco riesgoso llevarlo. Hay gente que también lo lleva con un Eléctrico, que creo que es Rayo, Thunder o algo así. Pero bueno, esa es una opción. Yo no llevo Deoxys, yo no llevo Raysteel. La verdad, no conozco muy bien esos Pokés, aunque sé que mucha gente los lleva. Si ustedes me dijeran, llevar Deoxys es buena idea, yo diría que no. Creo que hay mejores opciones. Pero bueno. En el número 5, en el puesto número 5, está Dewong. De Kanto. El único Pokémon en el Top 10 que pertenece a la primera generación. Y además es bastante difícil de llevarlo, porque necesita dos ataques Legado o Legacy. Nivel 29.5 llega a 1,498 puntos de combate. 0,12,15 son los IVs. 161 puntos de vida. Y en verdad Dewong es un dolor de cabeza, porque lleva Canto Helado de Rápido y Viento Hielo de Cargado. 7 Canto Helados cargando un Viento Hielo. Y además, el Viento Hielo te baja el ataque. Y te puede spamear y spamear y spamear a tal punto que, inclusive, aunque seas un Hard Counter, llega un momento en el que no le haces daño. Entonces, habrá que tener mucho cuidado de Dewong. Cuando me ha tocado a mí pelear con Dewong con Double Legacy, la verdad es un batallar. Pero bueno. Es también otro de los ataques que lleva, perdón, es Hidropulso. Que le toma 6 Canto Helados para cargarlo. Es débil a planta, eléctrico, lucha y roca. Pues es agua, hielo. Los Pokémon que posiblemente veamos que puedan contener mejor a Dewong es Melmetal. Uno de ellos es Scrafty y Machamp también nos va a funcionar, que son los que vienen aquí marcados. Y bueno, Dewong en verdad, cuidado. Si yo lo tuviera, lo llevaría, pero no lo tengo. Además, me gustaría practicar con él. Y bueno, otro en el número 6 que es un regional que es Tropius. Tropius probablemente lo estaremos viendo también mucho, pero es muy riesgoso a mi gusto porque tiene muchas debilidades. Lo puedes llevar con rápido de Razor Leaf o hoja aguda, no. No me acuerdo cómo se llama en español Razor Leaf. Hoja afilada, creo. No me importa. Pero en esta ocasión lo están sugiriendo con rápido de volador para que, bueno, tumbes a plantas, tumbes a lucha, etc. De hecho, posiblemente, posiblemente yo lleve a Tropius, no estoy muy seguro, pero me lleva una muy mala experiencia a recordar esto. Porque en la Copa Tempest, los combates que perdía, recuerdo muy bien, era cuando metí a Tropius. Entonces, no estoy muy acostumbrado a llevar a Tropius, pero bueno, es el número 6. Está también en Hoenn. Con 1499 puntos de combate, nivel 30, 0-15-15 y 174 puntos de vida. Tajo aéreo es el rápido. Carga más rápido con tajo aéreo que con el Razor Leaf. También tiene Hoja Aguda, que toma 4 tajos aéreos cargarlo. Así como Golpe Aéreo, que con 6 tajos aéreos se carga. Es doblemente débil a Hielo, a Volador también, a Veneno, Fuego y Roca, por ser planta volador. Los Pokés que más lo tumban son el buen Skarmory, también lo tumba Silio y Sandslash de Alola. Habrá que tener cuidado Sandslash de Alola. También yo creo que la gente que lo sabe utilizar le puede sacar mucho provecho. A mí me gustó, de hecho, mucho en la Copa Feroz. Otro Pokémon que está en el número 7 es Whiskash, que también corresponde a Hoenn. Si se fijan, hay muchos Pokés en el top 10 de Hoenn. Con 1500 puntos de combate, nivel 28. 0-14-13 son los IVs. 180 puntos de vida tiene. Disparo Lodo. Bombafango que toma 5 disparos lodos para cargarse. Y Ventisca que toma 9 disparos lodos para cargarse. Al ser agua-tierra, es doblemente débil a planta únicamente. Así que habrá que tener mucho, mucho cuidado con los Pokémon de tipo planta. Sus counter por lo mismo es Tropius, Venusaur y el buen Meganium. Y bueno, similar a Whiskash, tenemos en el número 8 a Swampert, que también es de joven. Con 1498 puntos de combate, nivel 27. 0-14-14 los IVs. 139 puntos de vida. Disparo Lodo también de rápido. Pero llevará Hidrocañón y Terremoto. Hidrocañón son 5 básicos. Y Terremoto son 8. Entonces, los mismos counters que tiene Whiskash los va a tener Swampert, que son Tropius, Venusaur y Meganium. Por lo tanto, habrá que tener cuidado en cómo lo seleccionan a su Moodball, si quieren llevarlo. Sobre todo, yo creo que Whiskash puede resistir un poquito más que Swampert, porque creo que Swampert, inclusive los voladores le hacen mucho daño. Pero bueno, esa es una opción, que es el número 8 y por eso tenemos que hablar de Swampert. También tenemos en el número 9 a Bastiodon. Bastiodon es a cero roca, si no me equivoco, y por lo tanto es doblemente débil a lucha y a tierra, a diferencia de Raysteel. Bastiodon es un Pokémon de la región de Sinnoh, con 1497 puntos de combate, nivel 40, es decir, tiene que estar maxiadito. 12-15-15 son los IVs que se sugieren para que saquen el mayor provecho, con 134 puntos de vida. Smackdown o antiaéreo de rápido, roca afilada y lanzallamas de cargados. Y ambos toman 7 turnos, es decir, 7 antiaéreos para cargarse. Sus Pokés que le van a hacer mucho, mucho daño son, sin lugar a dudas, Machamp o Medichamp. Y también el buen Whiskash, que de hecho hablamos de él hace poquito. Así que habrá que tener cuidado con los Bastiodon porque son muy frágiles, pero son muy buenos. De hecho yo posiblemente lleve a uno, así que siempre que lleves a un Bastiodon debes de contemplar que hay que ver cómo lo vas a cuidar de lucha o de tierra. Es decir, un Volador o Planta que pueda llevar por ahí, o un Tropius que cubre a los dos. Y bueno, también tenemos a Suilus o Suilus en el número 10, que es un Pokémon de la región de Unova. De hecho creo que es el único de Unova si no me equivoco. Con 1500 puntos de combate, nivel 32.5. 0-15-15 los IVs para que llegue a su máximo desempeño con 142 puntos de vida. Drago aliento de rápido, de cargado golpe cuerpo y pulso umbrío. Le toma 12 Drago alientos para cargar golpe cuerpo y 17 Drago alientos para poder cargar pulso umbrío. Es doblemente débil a Ada al ser dragón y siniestro. También es débil a lucha, bicho, hielo y dragón. Obviamente por las debilidades de ese tipo que es dragón. Bueno, entonces los counters que veremos sin lugar a dudas van a ser Wigglytuff, Refable, Granbull, inclusive Ninetales de Alola. También lo platicamos hace rato con Altaria. No he tenido el placer, la verdad, de probar unos Suilus. Tal vez pudiera darme el lujo de aprovechar algunos polvitos y caramelos que tengo por ahí, pero no tengo uno. Bueno, entonces habrá que ver qué pasa. Estos son los 10 Pokémon más importantes para la Copa Travesía o Voyager. Y vamos a tener más adelante algunas sugerencias de equipos que ustedes pueden llevar. Porque realmente aquí lo importante no es conocer a los mejores, sino es conocer la mejor manera de armar un equipo. Pero no lo puedes hacer si no conoces a los mejores Pokémon que estuvieron ahora en este video. Así que si les gustó, les invito a que me den un like, se suscriban al canal y me sigan en redes sociales. Porque estaremos en los próximos días cubriendo contenido sobre la Copa Voyager. Y tendremos también por ahí algunos torneitos de práctica. Si ustedes estuvieron en los torneos de Intoxicados 1 e Intoxicados 2 que hicimos de manera remota en Discord, muchas gracias por participar y estén al pendiente porque también vamos a tener torneos de esta Copa y estaremos practicando bastante. No solo para rankear la Copa Voyager, sino también para rankear nuestros regionales al máximo. Entrenadores, muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en otro video de Pokémon GO. Un gustazo como siempre. Hasta la próxima y ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!